Tenemos el honor de entrevistar a Raúl Lavier hoy en Mejor de Mañana. Hola Raúl, bienvenido Raúl, ¿cómo estás? Un placer. ¿Pero cómo están? Un gusto. Encantado de saludarlos. Un gusto de verte por acá. Muy feliz con todo lo que me está pasando. Bueno, en unos días ya te das a la provincia de Mendoza para presentar este espectáculo que se llama Piazzolla Inmortal. Así es. ¿Cómo es el espectáculo? Digo, bueno, un homenaje a Piazzolla justamente, ¿no? Este es un espectáculo que nace con un compromiso personal que yo tengo o tenía en ese momento con Astor, ya que habíamos entrado en contacto. Yo lo conocí desde el año 65, trabajé con él, hice giras por Latinoamérica, Japón, etcétera, etcétera. Pero sobre todas las cosas, una relación personal y afectuosa que se va dando a través de los años. Y lo que significó para mí escuchar la música de Astor Piazzolla en un momento que me abre totalmente los sentidos, como para poder, a través de esa música, interpretar una época en la cual yo pertenecía, estoy hablando de 60, 70. Y eso fue fundamental para mi crecimiento como cantante, sobre todo actual, o sea, de una época en la cual yo vivía. Y la mayoría de los jóvenes de esa época también estaban, digamos, descubriendo un cambio generacional. Este se produce a través de los Beatles, de los Elvis Presley, en fin, de un montón de artistas que coparon, digamos, todo el sonido musical del mundo. O sea, al partir de eso cambia un poco la historia de la música. Y bueno, y el tango necesitaba ser también, partícipe de esto y tener un cambio. Y Astor se encargó de eso. Fue muy discutido, por supuesto, como todo innovador. Mal a veces, con malas artes, pero siguió adelante y logró que hoy la música popular de Argentina sea una realidad. Y Astor Piazora sea considerado el genio musical del siglo XX. Sin duda, me imagino que tiene un plus este espectáculo, desde tu interpretación, porque obviamente al estar vinculado a él, a conocer a Astor, tiene ese plus justamente, ese extra del vínculo. Sí. Bueno, yo relato un poco partes, digamos, de su historia, de su música sobre todo. Y algunos hechos puntuales de su crecimiento a través del tiempo, con seis músicos muy jóvenes, tal cual era el pensamiento que tenía Astor sobre la continuidad de su música. Él decía que gracias a los jóvenes iba a perdurar su música a través del tiempo. Y bueno, no se equivocó. En este momento, Astor es conocido en el mundo y estamos a muchos años de su nacimiento. Y con una pareja de baile, ya que también quise incluir dentro de eso, en un principio decían que la música de Piazora no se podía bailar, hasta que, bueno, se fueron adaptando los tiempos. Y hoy es una realidad también la música de Piazora se puede bailar. Y con una cantante femenina, Césuales Paz, en la cual deposito, digamos, el pensamiento que tenía Astor con respecto a la intervención femenina dentro de su música. O sea que a través de Milva, de muchas cantantes importantes en el mundo, su repertorio también fue parte de la carrera de muchas cantantes femeninas. Césuales Paz, hija de Fernando Suárez Paz, violinista de Astor a través del tiempo, es la que ocupa ese espacio y ese lugar. Y bueno, y yo que hago las canciones más conocidas de Astor, las que desde el primer momento yo comencé a defender y a tratar de imponer. ¿Y tenés algún tema favorito en el repertorio, Raúl? ¿Perdón? ¿Tenés algún tema favorito? ¿Alguna canción que...? No, no, no. Cuando uno abarca la historia de un autor, abarca generalmente todo lo que ha significado para eso. Y no hay un tema favorito. Es todo un conglomerado de temas que hacen posible que un compositor como Astor logre transmitir todas sus emociones. Entonces no tengo temas favoritos. Todos son para mí los favoritos, como tampoco tengo favoritos en ninguna parte de los repertorios, que suelo hacer también, inclusive los tangos clásicos. Yo soy el que elige el tema que me conmueve y el que me hace vivir ciertas sensaciones. Perfecto. Me encanta. Bueno, sí. No, no, me quedé pensando que hablabas de esta vanguardia, vigencia de Astor, de pensar en perpetuarse a través de los jóvenes. Desde tu lugar y de tu visión, con tanta experiencia, Raúl, ¿cómo ves hoy posicionado el tango? Sí, con el paso del tiempo, jóvenes. Bueno, hoy el tango está sufriendo una, digamos, un desconocimiento grande. O sea, en principio, porque los jóvenes no conocen su historia, no conocen los nombres importantes de la música, que tuvo la música del tango, o sea, el tango sigue prevaleciendo en un espacio, sobre todo con gente grande, con gente que ha sabido disfrutar de esta música, pero tampoco es una música que está, sobre todo, más que es increíble, pero se escucha más en otras partes del mundo que en nuestra propia Argentina. Sin duda, viste que viajás a distintas partes del mundo y lo que más conocen, bueno, te dicen Messi, el asado y el tango. ¿Te acuerdas? Un ícono. Es la música que nos identifica en todo el mundo y es una lástima esto que decís, Raúl, de que poquito se va perdiendo, porque en el colegio, por ejemplo, yo no recuerdo que en música nos hayan enseñado sobre los principales compositores y voces que tenemos en el tango. O quizás, muchos sí, lo que es la música, bueno, folclórica, más lo nacional, pero el tango sí es verdad que debería reforzarse en el aprendizaje de los más chicos. Sí, yo pienso exactamente lo mismo, pero bueno, las cosas están dadas de esa manera, tiene todo que ver, mucho que ver también, todas las cosas que están apareciendo en esta última. Acá estamos también sufriendo un cambio generacional. Está cambiando la música, la música de una época, inclusive parece mentira, pero también está cambiando, se están incluyendo nuevos géneros musicales, nuevas expresiones distintas a las que veníamos escuchando hasta este momento. O sea que siempre hay una mutación, sobre todo en la música, sobre todo en la música, en el léxico, inclusive también, el léxico es distinto, hoy los chicos hablan de otra manera, algunas cosas nos piden imponer, por otro lado, cosas de las cuales no estoy de acuerdo, pero siempre hay cambios, hay cosas, se mueve el mundo, y se mueve el mundo en todo sentido, en la parte cultural, como en la parte industrial, como en la parte, en fin, todo, todo está relacionado. Sin dudas, pero bueno, no hay que olvidarnos de las raíces y lo que nos identifica como argentinos. Eso sería lo fundamental. Tal cual. Pero a veces es muy difícil luchar contra eso, ya que, por ejemplo, la televisión no se ocupa de este tipo de cosas, hay contadas ocasiones en que uno escucha la música popular nuestra, o hay que dirigirse a estamentos ya instalados, que van la misma gente a buscarlo, o sea, la misma gente de una determinada época, no jóvenes investigadores, porque, aunque hay algunos, pero habría que prestar más atención para que no se pierdan las raíces culturales de nuestro país. Tanto sea en el folclore como en el tango, por supuesto. E incluir la música pop, la música, el bolero inclusive, todo tipo de música que ha tenido, digamos, raíces de compositores argentinos, o sea, en distintas épocas. Yo creo que todo eso hace a una cultura. Sin duda. Por supuesto. Bueno, Raúl, tantos años de carrera, la verdad que es inmensa la trayectoria que tenés, viendo un poquito el tiempo hacia atrás, con una mirada retrospectiva. ¿Cómo ves el camino recorrido? ¿Cómo te encontrás en este momento? ¿En qué etapas de tu carrera pensás que estás? ¿Y cómo la estás viviendo? Sorprendido, sorprendido porque tengo 85 años, 70 años de trayectoria artística, donde comencé a los 15 años, y me sorprendo porque hoy estoy pasando por un momento increíble, la gente me brinda todo su afecto, su amistad, su apoyo. Yo me siento muy bien como artista, físicamente, vocalmente y mentalmente, cosa que es fundamental para seguir continuando con esta cosa que comenzó hace tantos años atrás. Pero sorprendido, sin lugar a dudas, porque uno no espera cuando inicia una carrera artística como la mía. No sabe hasta dónde va a llegar, ¿no? Y todavía tengo las puertas abiertas para seguir avanzando. ¡Qué lindo! Lo más interesante e increíble también. Y aparte es bellísimo escuchar cómo esa voz, que durante tantos años ha trabajado, sigue intacta y con 85 años, ¿no? Porque a lo largo de la vida es inevitable que nuestro aparato vocal vaya sufriendo modificaciones y a veces se vaya debilitando. Pero vos, Raúl, tal cual, ¿no? Y sí, interpretándose de manera bellísima, es muy destacable de tu parte, cómo has sabido mantener tu aparato vocal a lo largo del tiempo. Y esa técnica que tenés. Esa es otra cosa también increíble, porque bueno, pero yo me ha dotado de, digamos, de un aparato vocal muy fuerte. Yo recuerdo cuando era muy joven que fui a hacerme un estudio de mis cuerdas vocales y me atendió una eminencia en ese momento el doctor Erickin, que me metió por la nariz un... Es horrible. La rinofibro te hizo. Sí, sí, sí. Una cosa para verme en el interior, es de mi garganta. Y cuando vuelve a la normalidad, después que me hace este estudio, me dice, mira, pibe, yo tengo que decirte una cosa, vos no tenés cuerdas, vos tenés sogas. Y si la sabés cuidar, vas a tener vida en esas cuerdas vocales por muchos, muchos años. Y así fue. Que todo eso depende de la vida que hagas y de cómo asumas esta oportunidad que tenés en tu garganta. Y bueno, yo supe manejarla, a pesar de que también como todos jóvenes tuve excesos, he ido a gritar a las canchas de fútbol, he decantado seis, siete shows por día. ¡Wow! En fin. Pero bueno, tenía la fuerza de esa cuerdas. Hoy sigo teniendo también la misma posibilidad porque también estoy trabajando a destaco, hago giras constantemente, he hecho dos funciones de pronto seguidas. Y estoy, gracias a Dios, vuelvo a repetir, estoy muy bien. Muy bien, ya guante. Impresionante, talento. Pero bueno, pero, pero bueno, todo eso también es de acuerdo a la vida como la encarás. Por supuesto. Con quién te rodeás, la familia fundamental. Tengo mi mujer, Laura, que está atenta a todo, me cuida, me cuida que no vaya a resfriarme, que no haga excesos, inclusive hasta con las comidas. Aunque yo tengo asumido esa responsabilidad también. Mucho, me cuido bastante. Y trato de mantenerme sano, vital, y no parar. No puedo, aseguro de parar, porque el día que no hago nada, realmente me siento como que me faltó hacer algo. Lógico. En fin, creer en el futuro, pensar que tengo todavía posibilidades, agrego cosas a todo mi trabajo ya hecho, y hablé con un músico que me acompañó este domingo en la peña de Morfie. Y me dice, Negro, es increíble como las cosas que hiciste vocalmente en este programa, realmente es sorprendente. Y bueno, yo le dije, mira, ni me doy cuenta a veces de las cosas que puedo llegar a hacer o incorporar. Pero bueno, bienvenida sean, ¿no? Porque yo le explicaba ayer en el programa, explicaba ayer en el programa, que tengo la posibilidad de no hacer igual dos veces, dos veces igual un tema. Y eso se debe a que yo no estoy mecanizado, yo no repito las mismas cosas, o sea, me van surgiendo en el momento que la voy haciendo. En fin, son cosas que un artista no debe perder. Por supuesto. Raúl, la verdad que ha sido un placer enorme poder charlar con vos. Sos una de las voces más bonitas que tenemos. Mi mamá y mi nona se deben estar volviendo locas al ver esta nota, y que estoy charlando con vos porque te aman. Así que bueno, va a ser un gusto para todos los mendocinos. Un beso a tu mamá. A la foto también, por supuesto. A los abuelos, que son parte importante. Por supuesto. En la historia, porque generalmente aparecen muchos nietos para pedirle fotos para mostrárselas a los abuelos, o mostrárselas juntos a ellas. Claro. Y a los de esta generación son los abuelos quienes han hecho llegar esta música también. Claramente, son los grandes referentes. Los abuelos, tal cual. Bueno, la invitación es este sábado 10 de septiembre en el Teatro Plaza. Allí estamos viendo en pantalla la página, justamente entrada web, para que puedan ir a comprar sus tickets. Si no, justamente también en la boletería de teatro van a poder hacerlo, pero bueno, lo más conveniente siempre es anticiparte, tener tu entrada para que ya llegues cómodo al día de la función. Y no te quedes sin lugar, ¿no? Por supuesto, lo más importante. Puede llegar a pasar, porque se están agotando las entradas. Así que hay todo el mundo a comprarlas a través de entrada web. Raúl, saludo muy grande. Muchísimas gracias.